Hola, vamos a explicar en este vídeo cómo crear equipos en Teams desde Educamos, es decir, que nos utilicen toda la lista de nuestros alumnos y la vuelque sin tener que nosotros introducir uno a uno, agregar a nuestros alumnos uno a uno a nuestra asignatura que la cree directamente. Para eso, lo primero que vamos a hacer es entrar aquí en Comunicaciones, se nos despliegan dos opciones, vamos a Grupos de Teams y Office 365. Le damos y veis cómo se nos despliega dos pestañas. Nosotros vamos a coger esta, la de Teams, por asignatura y lo que automáticamente te aparece es las asignaturas que vas a dar este curso. Entonces, nos aparecen las clases y ¿qué es lo que hacemos? Pues seleccionamos, imaginaros que yo voy a coger esta de segundo de bachillerato, pues cojo la de, por ejemplo, esta misma, marco la que quiero crear, el grupo que quiero crear. ¿Podríais marcar todas? Perfectamente y las crearía de golpe, pero es mejor, es mejor ir uno a uno, ¿no? Entonces creamos, le decimos que sí, van a crear los grupos seleccionados y está en progreso. Vamos a esperar unos minutos y nos vamos a ir a nuestro equipo de Teams, a nuestro Teams, para ver si realmente nos ha creado el equipo. Bien, después de esperar unos minutos, veis cómo nos ha creado este equipo. Nos vamos, vamos a entrar a ver si realmente nos aparecen sobre todo los alumnos, ¿no? Veis que tiene un formato un poquito diferente, ¿no? Esto ya lo explicaremos más adelante. Entonces, nos vamos a los tres puntitos. ¿Veis? Una cosa importante antes de nada, que se me había pasado, es esto. ¿Veis aquí que pone activar? 31 alumnos están esperando unirse. Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues le damos a activar. Una vez que esté activado, los alumnos tendrán acceso. Esto no se puede deshacer. Perfecto. Pues le activamos ¿para qué? Para que entren nuestros alumnos. Su equipo está activo. Perfecto. Y ahora le damos aquí y le damos a administrar equipo. Y vamos a ver cómo nos aparece la lista de los alumnos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Otra cosa importante. Como veis, aquí aparezco yo como propietario y aquí aparece, aquí van a aparecer los coordinadores. Los coordinadores y las coordinadoras van a aparecer aquí. Entonces, el problema, sobre todo la dificultad para los coordinadores que se van a encontrar de golpe con a lo mejor 20 mensajes de que ha sido agregada o agregado a un equipo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos o ellos? Pues lo que tendrían que hacer es, primero, no es esperarse y luego uno a uno tienen que abandonar los equipos para poder, para que no, sobre todo, no recibir todos los mensajes de ese equipo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues directamente en el mensaje se van a equipos y cuando vean este equipo, los tres puntitos y veis donde le dais, abandonar equipo. Le dan abandonar equipo y ya no van a recibir ningún mensaje. Esto es importante. Los tres puntitos, abandonar equipo, que tienen que hacer los coordinadores. Bueno, pues estos son los pasos que hay que dar para crear cada uno de los equipos de Teams. Entonces, yo recomiendo que vayáis uno a uno, lo vayáis abriendo también en Teams y le deis a la pestaña activar para que todo funcione perfectamente y no tengáis ningún problema. Y los coordinadores, pues abandonar todos los equipos que podáis. Espero que os haya servido.